En un trabajo articulado entre la Fiscalía Seccional Caldas, la Policía y Soldados del Batallón Ayacucho, se logró la captura de seis personas que harían parte de la banda delincuencial Los Marqueteños. Estas personas se dedicaban a extorsionar a diferentes comerciantes del Oriente Caldense. La Fiscalía Seccional de Caldas, en coordinación con el GAULA de la Policía Nacional y el Batallón Ayacucho, capturó a seis personas integrantes del grupo delincuencial Los Marqueteños que delinquía en los municipios del Oriente Caldense. Varios meses de labores de inteligencia y seguimientos por parte del GAULA, la Policía Nacional y de las unidades del Batallón Ayacucho, GAULA Militar, donde se permitió dar con los autores de las extorsiones que tenían atemorizadas a la gran parte del sector de comerciantes de los municipios de La Dorada, La Victoria, Norcasia y Marquetalia. El ente acusador los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, utilización de prendas de uso privativo, uniformes e insignias y tráfico, fabricación y porte de armas de juego. Ninguno de los capturados aceptó su responsabilidad. Frente a esos constreñimientos y amenazas, los afectados acceden a estas pretensiones, viéndole la obligación de entregar más de 100 mil pesos o 500 mil pesos los días cinco de cada mes. Dentro del despliegue investigativo se han identificado otras víctimas, entre estas dedicadas a la actividad de minería artesanal, quienes se ven en la obligación de entregar un gramo de oro mensual a cambio de dejarlos y continuar con la actividad. Es así que gracias a todo este despliegue investigativo, donde nuestro Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, identifican a un grupo delincuencial común organizado, los marqueteños, realizando un despliegue operativo con las unidades de Gaula, Gaula Ejército, el Batallón, Grupo Operaciones Especiales, realizando siete diligencias de registro y allanamiento, logrando la materialización de cinco órdenes de captura por orden judicial y una captura en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, puerto o tenencia de arma de fuego. Es así que los capturados por orden judicial son tres hombres, uno de 31, 37 y 43 años de edad, dos mujeres de 31 y 34 años y en flagrancia se captura a un hombre de 43 años a los que se le incauta una escopeta marca French, original calibre 12, una escopeta fabricación artesanal, un revólver calibre 38 marca llama, seis cartuchos y equipos móviles de comunicación y elementos privativos de las fuerzas militares. Estas capturas se llevaron a cabo luego de que tres personas habitantes de estos municipios presentaron sus respectivas denuncias, señalando que eran víctimas de extorsiones y amenazas constantes. Según ellas, los hoy procesados les exigían sumas de dinero entre 100.000 y 500.000 pesos. Incluso algunas de las víctimas tuvieron que desplazarse del sitio donde vivían ante las amenazas del no pago del dinero exigido. Los elementos incautados y las personas capturadas serán dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y van a responder por los delitos del concierto para delinquir, agravado, desplazamiento forzado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones y también utilización ilegal de uniformes e insignias. En lo corrido de 2021, en el Departamento de Policía Caldas se han logrado la captura de 17 personas por extorsión. Con estas acciones mostramos la contundencia de las instituciones del Estado, de nuestro batallón Ayacucho, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Judicial y de nuestro gaula del Departamento de Policía Caldas, también de las finanzas, donde se están afectando toda esa economía criminal, fortaleciendo con ello la convivencia y seguridad de nuestro departamento. Gracias por ver el video.